Una nueva elección, una final mano a mano, dos proyectos de país, dos visión de futuro y vamos coherentemente con lo que venimos haciendo, sostener nuestras ideas e interpretando también las nuevas demandas que han surgido. Ahora tenemos que explicar con toda claridad cómo seguimos para adelante, priorizando el trabajo argentino, la industria nacional, programas sociales de inclusión, de desarrollo de la pequeña y mediana empresa, todo lo que hace al programa habitacional, interpretando que los que alquilan ahora quieren ser propietarios, también un compromiso con los jubilados, el 82% móvil en la mínima, con la eliminación de ganancias hasta 30.000 pesos y también que quede exento en el aguinaldo, para que puedan programar sus vacaciones, la retención de las economías regionales. Que parece que en este contexto del país, yo por lo menos siento que están mucho más cerca nuestros, los votantes ya sea de Rodríguez Sá o del Frente Renovador, inclusive muchas reivindicaciones que hay una campaña muy coherente que ha hecho del Caño en defensa de los trabajadores y los jóvenes. Son cuestiones a tener en cuenta y yo voy a hacer todos mis esfuerzos para acercarme a ellos. Es una campaña para crear conciencia colectiva de qué se trata y los riesgos que significa en defensa propia de los trabajadores, como hoy me lo han infestado distintos sectores de la producción y del trabajo, a partir de las definiciones que ha tenido el candidato de la alianza. Es decir, que va a ajustar los salarios por inflación, lo que significa retroceder en poder seguir avanzando, lo que significa también eliminar de subsidios. Yo me comprometo a sostener los subsidios. Cuando quieren dejar libre al mercado, significa una gran devaluación. Un gran devaluación es ajuste en el salario real. Ya hubo una vez una alianza que vino con la bandera del cambio, con estas mismas políticas y sabemos el esfuerzo que ha sido el pueblo argentino a remontar. Por eso acá, el 21 de noviembre, hay dos caminos. Uno que va y otro que vuelve. El que puede ir al desarrollo y el que puede volver al pasado.